Han venido de tan lejos a presentarnos su magnífica oferta con la que podemos apreciar esta carrera. Nuestra hermana República Argentina ha sido una fiel colaboradora de ExpoCommerce al haber participado de manera continua por los últimos 24 años, aportando productos y marcas de prestigio y hay muchísima calidad. Nuestras relaciones comerciales han aportado negocios que superan los 120 millones de dólares, uniéndonos en el desarrollo social y económico de nuestra región. No nos queda más que felicitar al gobierno de Argentina a través de su señora embajadora que está presente con nosotros y a todos sus expositores y desearles los más grandes éxitos en este ExpoCommerce 2003. Muchas gracias. Gracias. Gracias.